Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Matías y en este video les voy a hablar del texto de los medios y la política de Manuel Castells. Bueno, para empezar con el texto propiamente dicho, es importante entender cuál es la importancia que toman los medios de comunicación masivos, o cualquier medio de comunicación sobre la construcción de poder y sobre la política. Bueno, la función de los medios de comunicación es moldear la opinión pública. Esa es lo más importante que tienen los medios de comunicación masivos, tienen la capacidad de moldear la opinión pública. Y si bien son importantes, como dice la diapositiva, como ahora en el texto, la coerción para poder dominar, para poder ejercer el poder, tiene que ser la última vía. No puede tratarse siempre de coerción, porque se terminan creando las revoluciones, etcétera, los cambios de poderes abruptos. Se tiene que moldear la opinión pública, según lo que plantea el autor. Entonces, ¿cuál es la herramienta principal para moldear la opinión pública? Para moldear las mentes también, como dice Castells. Los medios de comunicación masivos. Es ahí donde se discute el poder. ¿Por qué? Porque es ahí donde tanto el poder como el contrapoder, contrapoderes, los diferentes sectores que se enfrentan a los sectores de poder. Se van a dar en los medios de comunicación porque van a tener la capacidad de moldear la opinión pública. Hay un montón de ejemplos donde la opinión pública se moldeó incluso para generar revoluciones o para apagarlas. No voy a entrar en eso porque la realidad es que es muy largo. Lo que sí me voy a detener es que, con el avance de las nuevas tecnologías y de los cambios en los medios de comunicación, estas cuestiones de cómo se discute el poder y contrapoder y cómo pelean, luchan para formar la opinión pública, ha cambiado. Ha generado diferentes factores. Todos los cambios que se fueron generando con los avances de la comunicación, de la tecnología, llevó a que haya una gran crisis de legitimidad en la política debido a la... eso lo voy a explicar más adelante, debido a cómo se fue generando una política de espectáculos. Sin entrar en la política de espectáculo que voy a explicar más adelante, también es importante entender que los nuevos medios de comunicación, las nuevas formas de comunicarse, cambiaron el sistema vertical que existió durante casi todo el siglo XX. Se cambió por un sistema horizontal, eso trajo muchos cambios también a la hora de construir el poder y el contrapoder dentro de los medios de comunicación, tanto los medios de comunicación tradicionales como los nuevos, porque los medios de comunicación tradicionales cambiaron, se acoplaron, se adaptaron a los nuevos medios de comunicación. Entonces cambió totalmente la forma de moldear la opinión pública, desde la, como la llama Castel, la autocomunicación de masas. Es un gran cambio que se dio. Por último, para terminar ya con la primera parte, el primer subtítulo, si quiere, de Castels, es importante entender que estos cambios generaron un cambio abrupto desde el Estado como piedra fundamental, como el eje de la construcción de poder. Se fue corriendo, se fue desplazado, fue sufriendo cambios, como pueden ser la globalización, como puede ser que esta globalización generó que las empresas exijan una gran regularización de las barreras estatales, disminuyendo el poder del Estado, perdiendo el poder de intervención, etc. Entonces estos cambios que se fueron dando llevaron a un cambio total en la concentración de poder y dominación a través de la formación de la opinión pública. No se puede ser que se diga, se desplazó por la primera palabra correcta, sino que se modificó el ámbito donde se discutía poder y contrapoder en base a la construcción de la opinión pública. Creo que quedó bien. Ahora retomando con lo que hablaba de la comunicación de masas y la política mediática, la política hecha espectáculo. ¿Qué sucede? Con este avance de los medios de comunicación para formar la opinión pública, se genera una especie de conveniencia de matrimonio por necesidad, si se quiere, entre los diferentes políticos y los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque, como dice ahí, la base que va a tener la política es la comunicación socializada, es la comunicación hacia toda la sociedad. ¿Eso qué lleva? A que los políticos necesiten sí o sí los medios de comunicación. Porque es la herramienta que van a tener para poder hablar, para poder expresar y para poder modificar la opinión pública de acuerdo a su conveniencia. Bueno, pero los medios de comunicación también van a necesitar de los políticos, si no, no existiría este matrimonio. ¿Por qué? Porque necesitan formar noticias, sobre todo los canales de 24 horas de noticias, noticias todo el tiempo. Entonces, la base para formar esa noticia tiene que ser sí o sí la política. ¿Por qué? Porque las noticias suceden cuando se modifica el sector de poder. Cuando pasa algo con el cuadro de poder, cuando se rompe alguna cuestión social, se puede romper, se puede resquebrantar una cuestión desde un robo, que es una muestra de falta de poder del Estado para poder solucionar ese problema. Fíjense que en todas las noticias que ustedes quieran en la tele, de forma directa o indirecta, intervienen los políticos y la política. O sea, los políticos y la política en general. Y la realidad es que se terminan teniendo que llevar bien, tienen que convivir constantemente. Porque los políticos en los medios de comunicación no tienen las herramientas para poder voltear la opinión pública y para no poder venderse hechos. Si no aparecen en los medios de comunicación, no pueden dar la imagen que quieran dar de credibilidad, de solvencia, etc. Y los medios de comunicación, si no hablan de los políticos, no tienen noticias. Entonces, ¿qué pasa? O de la política en general, obviamente. Al crearse este matrimonio, se empiezan a mezclar. Los medios de comunicación cambian debido a esto, y la política cambia debido a esto, se convierte en una política mediática, una política de espectáculo, si quiere, de chimento, de todo lo que vemos hoy que llevó, bueno, a una creciente de legitimidad que voy a explicar en la próxima diapositiva. Pero lo importante es esto en esta diapositiva, entender que con la política mediatizada, la política mediática, los políticos buscan a través de los medios de comunicación dar una imagen de credibilidad, etc. Entonces la oposición, ¿qué va a intentar romper esa imagen de credibilidad? Buscar atacar por ahí. Y empieza una guerra bajo las reglas televisivas, o bajo las reglas de la imagen. Una imagen que no obviamente tiene que ser solamente visual, no es necesario que sea solamente visual, puede ser de cualquier otra forma. Pero se empieza a generar esta política de espectáculo, esta política de chimento, la política que solemos ver hoy en día siempre en la tele, que se habla mucho, y se termina diciendo poco, termina siendo chicana entre los políticos, etc. Bueno, esto que es consecuencia de una política mediatizada a lo largo de los años. Bueno, ahora voy a pasar a hablar justo de la política mediática, la política de los escándalos, que lleva a una crisis de la legitimidad de la política. ¿Por qué? Porque esta política de espectáculo, de la imagen televisiva, de atacar al otro para destruir su imagen de credibilidad, etc. es imposible, inexorablemente va a llevar a escándalos mediáticos, a, por decir de alguna forma, quilombo, lío, caos, chimento, todas esas cosas que vemos en los programas a la noche, o que hablan por ahí en el noticiero, o contestaciones más que nada para el... Si a alguien le gusta el fútbol, contestaciones para la tribuna, en los que lo está escuchando este video. La realidad es esa, no lleva a una construcción de nada, lleva a una destrucción constante, sistemática. Al formarse así, la política, que principalmente se encargó de generar escándalos dirigidos al otro partido político, lleva a una crisis de legitimidad, porque está bien, el escándalo puede haber, se pueden generar escándalos que no afecten la imagen política. El castelda al caso de Clinton, y al caso de Clinton es el más paradigmático, por, además de las mentiras, el caso que tuvo con Clinton con Lewinsky, es bochornoso, es insólito, y terminando su mandato, Clinton tuvo un alto nivel de popularidad. Si alguien no sé lo que pasó entre Clinton y Mónica Lewinsky, o cómo es la historia, no voy a tener acá porque tenemos que estar todo el día, pero, al lado de eso, lo que pasó con el diputado Jujenio el año pasado, es un, es nada. Y la realidad es que a pesar de eso, y a pesar de haber cobrado importancia a nivel mundial, la popularidad de Clinton, al final de su mandato, fue altísimo. Entonces, bueno, el escándalo no necesariamente va a repercutir en la imagen del político. Lo que sí va a ser, este ataque constante, este a la larga, en el largo proceso, sucede a lo que vemos hoy, que todo el mundo desconfía de los políticos, que piensan que todos son iguales, hay una gran crisis de legitimidad, enroscada alrededor de los políticos, y no sucede solo en Argentina. Porque si bien en Argentina quedó muy claro, está muy explícito ya, si el nivel de Artauco es muy alto, es un fenómeno que está pasando a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la política se empezó a convertir en esta cuestión de espectáculo, de chimento, de esta forma política de agredir al otro, de chicañarlo, de intentar romper su imagen de credibilidad, ya llevó a que se rompa la imagen de credibilidad de la política. Es eso, le hice llanamente eso. Si bien al corto plazo, un escándalo que salga no puede tener repercusión, el hecho es que insistir, y estar constantemente por este camino, a largo plazo, no destruye solo a la oposición, destruye a la política en general. Bien. Por último, a toda esta crisis en política que hay, de forma de construir el poder, y de cómo se lucha en el contrapoder, etc., hubo algo más que lo aplica en el último subtítulo, que es la emergencia de la autocomunicación de masas. ¿Por qué es una emergencia de la autocomunicación de masas? Porque además de cambiar todo el paradigma de cómo generar contenido, etc., y de cómo moldear la opinión pública, cambia la forma de trabajo tradicional de los medios de comunicación. Los medios de comunicación masivos siguen existiendo, pero están cada vez más amoldados y más acoplados, ya ni siquiera los blogs, porque los blogs ya casi no existen. El autor va a dar ejemplos de blogs, pero incluso hasta TikTok, hoy por hoy, hoy por hoy hasta TikTok vemos cómo amolda la programación de los medios masivos. En Masterchef, Celebrity, siempre hay un influencer. Un ejemplo burdo. Pero hay ejemplos como ese, hay un montón, de donde las noticias, empiezan a ser noticias por ahí en TikTok, noticias políticas, como puede ser falta de algún medicamento, o algo, cualquier problema. Puede empezar siendo una protesta vía Instagram, TikTok, Twitter, y la levanta un medio de comunicación masivo. Entonces, cambió totalmente el paradigma a la hora de construir poderes y formar la opinión pública. ¿Por qué? Por el avance de Internet. Si bien Casterno llega en este texto a hablar de Twitter, obviamente es la de los blogs, y la importancia que tienen los blogs. ¿Por qué? Porque esto de la posibilidad de autocomunicarse entre las masas llevó a que la comunicación sea horizontal. Y sucede un cambio muy interesante cuando dice que la comunicación pasa a ser horizontal. Ya no es un mensaje que baja un medio de comunicación y que es interpretado de muchas formas. Porque está bien, ya estaba claro, ya se sabía que el mensaje que era un medio de comunicación después tenía una interpretación personal. Está bien. Pero esa interpretación personal terminaba ahí. Uno viendo la tele interpretaba el mensaje, lo podía discutir con la familia por ahí, con el vecino, etc. Pero nada más. Esta autocomunicación de masas llevó a una formación constante que puede salir de la media de comunicación tradicional, puede salir de los propios blogs, etc. Se pueden formar noticias, cualquier situación que moldee la opinión pública, se puede formar desde cualquier lugar. Y no es un mensaje que va a tener interpretaciones distintas, sino que es un mensaje que va a tener una reinterpretación que va a formar otro mensaje que va a tener otra reinterpretación. Es una especie de teléfono descompuesto. Cuando llega una noticia, voy a trasladarle un ejemplo de ahora para que quede más claro, después lo voy a explicar con los blogs. Pero hoy por hoy sale una noticia, sucede algo y la realidad es que vemos en Twitter un millón de respuestas. Un millón de formas de que se interpretó ese mensaje y se mandó un mensaje propio personal. Y ese mensaje propio personal lo encuentra otro en Twitter, lo recibe y arma su propio mensaje reinterpretándolo. Hace una cadena infinita, puede no terminar nunca. En la época de Castel no existía Twitter, no habla de Twitter, habla de los blogs todavía, pero pasa un poco lo mismo. El que realiza un posteo en el blog recibe el mensaje, lo interpreta, forma su mensaje y después se lo entrega a otro mensaje. Lo lee otro que va a formarse un mensaje y lo va a trasladar así. Entonces se vuelve muy complicado mantener la coherencia y la concordancia del contenido. Esto lleva casi obvio a que se empiecen a formar diferentes grupos con pensamientos tan chocantes, tan violentos entre sí. Si a eso le sumamos que se fogonea desde la política, por la política del espectáculo y de intentar romper la legitimidad del adversario a través de chicanas, de todas las herramientas televisivas que existen, esto lleva siempre a requebrajar cualquier entramado social y lleva sí o sí este avance a lo que decía antes, es la formación total de diferentes contenidos en la interpretación y reinterpretación del mensaje. Bueno, ahora sí, ya para cerrar este mensaje transmitido y retransmitido va a formar, va a moldar la opinión pública. Uno le guste o no cuando publica algo o cualquier cosa en un blog o en donde sea está reinterpretando un mensaje y ese mensaje lo va a tomar otro porque lo va a ver otro porque lo va a leer otro y va a tener su propia interpretación más a la ligera, más profunda, pero va a tener su propia interpretación. Bueno, ya para cerrar les quiero agradecer a todos por haber llegado hasta esta parte del video, por haberme escuchado y me gustaría, bueno, ya me presenté mis nombres Matías, pero saber que cualquier duda que tengan nos pueden preguntar en las páginas, FEP sociales en Instagram, FEP sociales en Facebook, en los grupos de WhatsApp, cualquier duda que tengan, cualquier consulta la pueden preguntar por ahí, vamos a estar, si nos permite la pandemia vamos a estar ahí en la facultad también para resolverle cualquier duda, vamos a estar dando clases de apoyos presenciales, así que cualquier duda que tengan pueden preguntar por ahí, por cualquier lado, no se preocupen. Espero, no sea el momento que hayan escuchado esto así que espero que tengan buen día, buenas tardes o buenas noches. Por último, gracias por escucharnos.